A lo largo de la historia, siempre ha habido gente que ha intentado hacerse rica con la lotería y los juegos de azar. En ocasiones con éxito, en otras, lo que pasó con este grupo de estafadores. El 22 de enero de 2012, se produjo el golpe más sonado en el sistema de lotería y apuestas de México. Los ladrones consiguieron robar más de 160 millones de pesos, grabando previamente los sorteos llamados Melate y Revancha y haciéndolos pasar por buenos unas horas más tarde a través de la televisión. La banda estaba formada por cuatro altos funcionarios de la empresa Pronósticos para la Asistencia Pública, encargada de las guinieras deportivas y los juegos de azar. Dos trabajadores de la empresa Just Marketing, que producía el programa televisivo del sorteo, y la modelo encargada de mostrar los números de la combinación ganadora. Todos ellos se prepararon para la actuación. Su objetivo, representar el sorteo 2518 de Melate y Revancha. El jugador puede elegir hasta 10 números de un total de 56 para su boleto. Después, de una máquina salen 10 bolas con los números ganadores. Cuantos más números acierten de esa combinación, más dinero se gana. La banda del Melate tenía todos los números. Horas antes de que se transmitiera el programa, el grupo grabó un sorteo ficticio. Posteriormente, se separaron y cada uno se encargó de adquirir un boleto con los números ganadores. Después, montaron sobre la imagen de la transmisión en vivo los números previamente grabados. El sorteo estaba vigilado por una interventora de la Secretaría de Gobernación, que observaba todo desde lejos, por lo que no notó el montaje. Para que la simulación fuera perfecta, la memoria de la modelo era fundamental. Ella se encargaba de decir la combinación ganadora a medida de que fueran saliendo las bolas. Sin embargo, lo que recitó sin titubeos no eran los números que estaba viendo, sino los números falsos para que todo encajara. 15, 49, 6 Y encajó. Los estafadores salieron por la puerta de pronósticos saboreando el premio gordo. Unos 110 millones de pesos del botín fueron reclamados en los meses siguientes por familiares de los funcionarios y los empleados de la empresa de video, tanto en la Ciudad de México como en el estado de Zacatecas, donde Hacienda cobra menos impuestos por premios de la lotería. Pese al ingenio de los ladrones, esta lluvia de millones tan organizada hizo saltar las alarmas en las autoridades encargadas del tema. El escándalo de Melate, como lo llamaron en la época, sacudió también a la institución de la Lotería Nacional. Pronósticos actualizó y perfeccionó las medidas de seguridad en todos sus sorteos después del fraude. La Fiscalía Mexicana congeló las cuentas de los implicados en el golpe, recuperó casi la totalidad del premio y giró órdenes de detención en contra de los estafadores. Aún así, tardaron varios años en atrapar a los implicados. En total, fueron 12 los detenidos. El último, el pasado octubre de 2019. La mayoría pudo llevar su proceso en libertad, ya que el fraude que les imputaron no es un delito grave en México. Los estafadores del Melate consiguieron que los tribunales les otorgaran un amparo para obtener derecho a una fianza conforme a su situación económica. Nunca disfrutaron de los frutos de aquel sorteo donde quisieron fabricar su propia suerte. El 4 de septiembre de 1942, mientras el Ejército Rojo luchaba por sostener a Stalingrado ante las fuerzas nazis, en la Lotería Nacional Argentina y ante la mirada de un salón repleto, los niños cantores anunciaban el primer premio. El 31.025 se llevaba 300.000 pesos y ellos ya sabían a qué bolsillo iría. 300.000 pesos gritaba uno de los tres niños que estaban en el escenario. A su lado, dos compañeros permanecían parados junto a dos globos de vidrio. En el más pequeño estaban las bolas que indicaban el premio. En el más grande, se encontraban los números en el que la bola 31.025 jamás estuvo. Eran poco más de las 11 de la mañana cuando en la sala principal del edificio de Lotería Nacional Argentino, Nicolás Praino, el niño cantor de 18 años, esperaba el momento. En uno de sus bolsillos tenía la bola número 31.025, que había quitado de la bandeja minutos antes y en su lugar había colocado una falsa. Su compañero, Miguel Navas, le había encargado a un amigo tornero a hacer una bola falsa para sustituir en la bandeja la que tendría guardada en sus pantalones. El tornero practicó y preparó siete bolas. La bola debía ser lo más parecido a las auténticas. No eran las primeras que hacía en el sorteo del 24 de julio y habían probado el mecanismo con un premio menor. Pero solo estaban ensayando, ya que la mirada estaba puesta en el premio de Navidad cuando sortearían 6 millones de pesos. Pero no todo fue perfecto. Unos días antes se había corrido el rumor de que el premio caería en el 0.25. Incluso, varios levantadores de quiniela de esos tiempos acordaron no tomar jugadas para ese número. Fue entonces que el diputado Agustín Rodríguez Araya, que ya había iniciado una investigación, debido a que en las calles se decía que la lotería adjudicaba premios a personas amigas o relacionadas con el poder, se enteró que una persona se había encargado de comprar billetes con el número 31.025 a loterías locales que también se regían por el sorteo nacional. Esa persona era Enrique Tambone, jefe de los niños cantores y uno de los organizadores de la estafa. Sumado a las sospechas, la hermana de uno de los cantores había ido a cobrar una parte del premio. Fue así que a tres días después del sorteo, acorralados por las pruebas, los cantores hablaron. El dinero fue recuperado tras diversos allanamientos en los domicilios de los implicados. Los premios habían sido cobrados urgentemente por los mismos ganadores del premio o por sus allegados. A pesar de que mucha gente participó o se benefició con este fraude, solo fueron a prisión ocho personas, todos ellos niños cantores. Se les asignaron penas de entre tres años y medio y cuatro años de cárcel. A pesar de haber descubierto el fraude, Rodríguez Sara ya fue compasivo con los muchachos. Pues según él, ellos no vivían en el AMPA, ni de allí venían. Sin embargo, sus espíritus honrados se contaminaron en el ambiente corrupto de la lotería. Si te gustó el video y quieres satisfacer tu curiosidad sobre distintos temas, suscríbete, comparte y dale like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!